El cuerpo de Edwin Antonio Amador de 26 años, conductor de la unidad de tipo rapidito que se accidentó la tarde de ayer en el túnel del boulevard Suyapa, fue retirado anoche por sus familiares que expresaron gran pesar por la pérdida irreparable de su ser querido, a quien describieron como un joven carismático y luchador, padre amoroso con su bebé y su esposa. El destino de sus restos fue la colonia Vía Nuevo de la capital donde lo velarán previo a darle sepultura, mientras tanto las ocho personas que resultaron heridas se recuperan satisfactoriamente en el hospital escuela, seguidamente retiraron los restos de abuelo y nieto fallecidos en un segundo accidente acontecido en la carretera hacia el paraíso, específicamente en el sector conocido como el Chahuite kilómetro 24, donde el vehículo tipo rastre en el que se transportaban se precipitó y estrelló contra un paredón. Se trata de Olman Vallejo, el abuelo, y Ronald Saldívar, el nieto, cuyos cuerpos quedaron atrapados en la cabina que se desprendió de la plataforma. Una vez retirados serían llevados hasta San Pedro Sula, de donde eran originarios. Al notarle conducta sospechosa, apostado en una esquina de la colonia El Carrizal, la policía le dio captura a un hombre de 29 años y al realizarle un registro le encontraron un paquete conteniendo drogas de dos tipos, marihuana y cocaína. De inmediato fue remitido a la fiscalía con las evidencias y el relato de testigo de que este sujeto se dedica desde hace ya un tiempo a vender estupefacientes en la referida colonia. También presentaron a la fiscalía una mujer que en el barrio Belén fue arrestada por tener una orden de captura pendiente por el delito de daños a la propiedad privada. Se trata de una dama de 32 años quien causó daños en la vivienda de una familia sin hacerse responsable de reparar voluntariamente a los ofendidos, lo que ahora tendrá que hacer por orden judicial.